Muy buenos días amigos de La Barra, nos encontramos en estos momentos aquí en las inmediaciones del Parque Campeche. Acudimos precisamente al llamado del señor Rogelio Loezachim, que él es el presidente de la Unión de Vendedores, Locatarios y Diversiones del Parque Campeche. Ok, don Rogelio, platíquenos esta situación, lo que han estado viviendo por esta pandemia y cuál es su inconformidad. Pues llevamos ocho meses sin pegar un golpe. Nosotros aquí hemos batallado mucho por el parque, llevamos 20 años en este parque. Hemos pasado tres renovaciones, hemos luchado por continuar aquí en el parque. Aquí se hace una construcción hace cinco años, entre 15 y 16, con un cambio de gobierno. Se hace un parque nuevo, con un recurso fuerte del gobierno federal, se hace el Parque Campeche, porque era Parque Novia del Mar. Hoy el Parque Campeche no tiene nada, ha sido totalmente olvidado, a pesar de que se paga una renta por estar en este lugar ahora. Ya no es un parque público, sino es un parque privado, como quien dice, a manos de la promotora del Parque Campeche. ¿Quién está a cargo de la promotora? En la promotora se encuentra el señor Víctor Pinelo Herrera, que es la persona que trabaja como director, que tiene los derechos de hacer funcionar este parque. ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué les ha dicho? Pues la verdad es una persona que siempre hemos tenido choques con ellos, ustedes como prensa, las veces que nos han visto, siempre luchar en contra de él. Porque él dice tener el poder en su mano, no hay nadie que se le pueda poner en el camino. ¿Se siente protegido por el gobierno? Exactamente. Nosotros sentimos que hay una protección para él, así se siente él también protegido. Y si le preguntan claramente, creo que hasta un ciego le preguntara qué le pasa a este parque, no tendrá palabras para decirlo. El parque está totalmente abandonado, nuestros compañeros como Pixagenio, como varios compañeros, como Mian, el difunto Don Francisco, la Novia del Mar, tuvieron que retirarse del parque. ¿Cuántos locatarios se supone que deberían estar activos aquí? Deberían estar 38 a 40 de locatarios y juegos mecánicos. ¿Y cuántos actualmente están? Quedarían como 20. 20. La mayoría se ha ido y ha entrado gente nueva y se le han dado, ahora sí, las prioridades. Cuando nosotros como locatarios van a solicitar un permiso para poner algo que nos tapara el sol, decían que no. Tenemos oficios. Tenemos un montón de oficios que se le metió a la promotora y nunca le dio trámite a nuestros oficios. Nosotros siempre nos piden como choque, nosotros somos choque, nosotros no queremos el choque de nadie. Nosotros venimos a trabajar a este parque, llevamos 20 años aquí trabajando y continuamos aquí, no nos estamos viendo. ¿Cómo lo han hecho durante esta pandemia? Vemos locales cerrados, juegos mecánicos, pues simplemente sin funcionar. ¿Cómo lo han hecho ustedes? Pues hemos salido a las calles a buscar el sustento de la familia. Somos gente luchadora, no tenemos un sueldo fijo por ningún lado, ni el beneficio de nadie. Y andamos en las calles, yo soy vendedor ambulante, me han visto vendiendo cubrebocas. Aquí el compañero José Soldador hace juegos, pero legalmente aquí no hay nada que hacer. En Campeche está difícil, yo lo veo difícil, salgo a vender y en un tiempo el cubrebocas fue muy bueno. Ahorita ya se cayó, ya la gente ha perdido el miedo por el coronavirus. Ya no usan casi el cubrebocas, pero yo le pido amablemente que se lo pongan. Porque es lamentable después, un suceso lamentable que nos golpea a las familias. Yo tuve a mi hijo con COVID, me gasté 60 mil pesos, todo lo que vendí en la cubrebocas. Pero me da alegría verlo hoy andar en la calle. Estoy feliz por eso, pero sí me duele ver al parque así. Don Rogelio, me imagino que ustedes tienen que seguir pagando sus cuotas. Sí, nos están chequeando los pagos que debemos anterior, tres meses antes de entrar a la pandemia. Porque tres meses empezamos a sentir el golpeo de que algo venía. Se hablaba del COVID, la gente dejó de venir al parque. Dejamos de generar. Cuando me fui dejé un día una deuda de mil pesos de corriente. Se debe cuatro mil. Y el otro grupo sabemos que debe doce mil porque yo agarré recibo. Son una deuda de treinta mil pesos de luz. ¿Dónde lo mamos así? Ni siquiera hemos trabajado. ¿Quién ocupó esa corriente aquí? Pero debemos casi veinte mil pesos de corriente. ¿Cómo se encuentra el parque por las noches, don Rogelio? Terrible. Anoche vine aquí a tomar una foto porque estuve sentado en el parque nuevo. Y estaba ese parque repleto de gente. ¿Y aquí? Aquí llegas a venir y te da hasta miedo venir. Ahí está el guardia que viene a cuidar a las mañanas. Lo iban a apuñalear. Ahí está en el Facebook que lo quisieron asaltar. ¿Está oscuro el parque? Al propio guardia de aquí. Pleno día del día, de luz del día. Nosotros venimos, todos los esquivos están rotos. El brincolín anoche lo tuve que venir a cerrar porque si se sube un niño más arriba con las tablas que están rotas, se cae y se mata y allí empezarán los problemas. ¿Continúan habiendo robos aquí en el parque? Así es, así es. Aquí no hay vigilantes. Si encuentras un vigilante, es el único que está allí. Y me dicen algunos compañeros que abren, que la mata sentada. No le hace el reto. Es solo un, el señor José que yo le conozco. Y a oscuras el parque me comenta, ¿no? A oscuras. Llegas en la noche, a la noche vienen con una foto totalmente oscuro. No hay un foco que prenda. ¿Olvidas por completo aquí en el parque de Campeche, Rafael? Nos quieren desaparecer, creo yo. ¿Cuál es el llamado que le haría usted al gobernador? Pues yo le pido al gobernador de que, pues no es crítica, pero sí tiene que abrir los ojos para ver a su gente que tiene pues. Que, pues no le quedemos mal a la ciudadanía. Nosotros siempre hemos batallado, siempre hemos luchado porque este parque crezca. Pero nuestra lucha ya está viejo, estamos quedando y no, no avanza. Parece que no es posible que vengan los yucatecos a invitarnos ahí a trabajar su estado y en nuestro Campeche no hay nada. Señor gobernador, ponga a trabajar a su gente, no los deje que tengan ahí sus oficinas sentados, tomando aire fresco y con su sueldo seguro. Ese es el llamado, señor gobernador. Muchas gracias, don Rogelio. Gracias. Bueno, amigos de la barra, ya escucharon al señor Rogelio Loesachín. Y aquí, junto con sus compañeros locatarios, pues obviamente piden, hacen el llamado al gobernador precisamente que los voltee a ver. Porque el parque Campeche está en completo abandono, falta de alumbrado. Por las noches es una guarida de lobos, está completamente a oscuras, los parques, los juegos mecánicos están deteriorando poco a poco, locales obviamente cerrados y pues ellos tienen que buscar el sustento. Así la situación aquí en el parque Campeche, ese es lo que es lo que denuncian el día de hoy aquí los locatarios que están en completo abandono. Informo para la barra noticia y para todos ustedes, José Agil, gracias por seguirnos en vivo, no olvides darle un like y compartir. Gracias.